Los Pixies formarán parte de la Semana de la Juventud desde el próximo 10 de noviembre en la CDMX. La banda indie hizo este anuncio en sus redes sociales al compartir el cartel del evento. Es así como escucharemos de agrapa los agudos gritos de Black Francis, perfectamente armonizados con la guitarra de Joey Santiago y la base rítmica de Dave Flaverine en la batería y Puzzle Enchantin en el bajo. La cita será en la Plaza de Santo Domingo, a unas cuadras del Zócalo Capitalino. La Semana de las Juventudes tiene su origen en 2013, cuando el gobierno de la CDMX, a través del Instituto de la Juventud Local, organizaban este festival musical. En cinco años se ha consolidado hasta convertirse en uno de los más grandes en América Latina, pagados con recursos públicos. Para esta edición se contemplan más de 100 actividades del 5 al 11 de noviembre. Que siga la fiesta a la presentación, en la que compartirán escenario con grupos mexicanos como DLD. Será dos días antes de su concierto en el Metropolitan. Esta vez, Pixis regresa a México con su gira con su álbum Head Carrier. Actualmente, la banda estadounidense celebra el 30 aniversario de Surfer Rosa, con el que irrumpieron en la música. Así que verlos gratis será sin duda una gran celebración para los que son fans. Más noticias en MSN de las bandas musicales que marcaron época. Más noticias en MSN de las bandas musicales que marcaron época.